Elizabeth Gutiérrez saben sacarle jugo al tiempo. Miren esto. Ahora nuestro lente captó a la guapa Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy, junto a sus dos hijos, Christopher y la pequeña Kylie. Y aunque papá nunca lo vimos, porque seguro anda muy trabajador, de lo que sí pudimos percatarnos fue de lo grandes que están ya los pequeños. La bella Kylie sí que es toda una princesita, solo hay que ver esa sonrisa que la pone aún más linda. Y claro, como buena mamá, Elizabeth no podía descuidar al inquieto de Christopher, que no dejaba de jugar literalmente colgado en ese tubo. Pero bueno, antes de seguir jugando, había que comer, y como buen niño obediente, tuvo que hacer caso a mamá. Una mamá que, por cierto, qué guapa luce. Y después de dos pequeños, Elizabeth se ve espectacular. Como bien dicen, hijo de tigre pintito. Porque ya vieron cómo el pequeño inquieto de Christopher cada día se parece más a su papá, William Levy. Es más, hasta esos gorros que tanto gustan al actor, su pequeño hijo también los usa. Cuando terminó de comer, corrió a seguir jugando y caminando por todos lados. Y en cuanto pudo, regresó a los juegos del restaurante, a seguir probando su fuerza, colgado en ese tubo amarillo. Eso sí, siempre bajo el ojo vigilante de mamá Elizabeth. Y ahora, disfrutando de estas imágenes de la hermosa familia de William Levy, regresamos a los estudios de Escándalo TV. Disfruta sus leves, vieron, disfruta sus hijitos, caramba, bellos, que están los hijos. ¿Qué les parece si ahora vemos cómo Dinamita cumplió su amenaza?